¿Cómo puedo superar un miedo a los gatos? El miedo a los gatos, o a ilurfobia, es un temor común que evita que uno esté cerca de los gatos sin sentir pánico, miedo, ira u otros tipos de estrés. Un trauma infantil puede estar en la raíz del miedo a los gatos, o alguien puede simplemente tener una reacción adversa a la naturaleza y los hábitos de los gatos. Como cualquier otra fobia, el miedo a los gatos no se puede resolver sin descubrir primero la raíz del miedo. A partir de ahí, es posible que pueda tratar la fobia tratando lo que ha causado el miedo, combinando este enfoque con la exposición progresiva a los gatos y la información sobre los gatos, puede ayudar a aliviar el miedo. Una de las causas más comunes del miedo a los gatos es el miedo al dolor causado por los gatos. Mientras que la mayoría de los gatos son bastante dóciles, algunos gatos son propensos a morder o arañar, lo que puede ser doloroso cuando se dirige a los humanos. Comprender por qué las garras o las mordeduras de los gatos pueden ayudar a aliviar ese miedo. A veces los gatos extienden sus garras cuando se sienten contentos. Sumergir sus garras en materiales y objetos puede ser en realidad un signo de satisfacción, por lo tanto, si un gato extiende sus garras en su ropa o piel, puede ser en realidad una señal de que le gustas o te sientes cómodo. Si bien esto no alivia el dolor de ninguna manera, puede ayudarlo a comprender que el gato no está siendo malicioso y que el miedo a los gatos no necesariamente está justificado. La cultura popular o la influencia de otros también puede causar miedo a los gatos. Los gatos a veces son retratados como precursores del mal en películas, televisión y libros, y muchas personas que sufren de ailurofobia llevan el miedo de esas imágenes de la cultura pop. En este caso, hay al menos dos opciones disponibles El miedo a los gatos es investigar la historia de los gatos y comprender sus comportamientos y su naturaleza simbólica, y la otra es buscar terapia profesional. Un terapeuta puede ayudarlo a identificar las causas de su miedo y proporcionar estrategias para ser funcional con los gatos. La mayoría de las personas que sufren de ailurofobia pueden superar sus miedos exponiéndose lentamente a los gatos y a los temas relacionados con los gatos. Tal vez visitar la tienda de mascotas para ver gatos desde un punto de vista protegido ayudará al paciente a acostumbrarse a estar cerca de ellos. Una vez que se sienta cómodo viendo gatos, puede que sea hora de ir a la casa de un amigo para ver a su gato. Haz que el amigo sostenga al gato para que puedas verlo desde la distancia. Haz esto varias veces hasta que te sientas cómodo estando en la misma habitación con el gato. Entonces, tal vez sea hora de intentar tocar al gato. Cuídalo mientras un amigo lo sostiene, por ejemplo. Esta lenta progresión puede ayudarlo a acostumbrarse más a los gatos, y aunque no se convierta en un amante de los gatos, al menos se volverá funcional a su alrededor.